Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo video. El día de hoy les traigo una noticia muy interesante y es que resulta que Didi acaba de lanzar un parche el día lunes para las direcciones infinitas y pues prácticamente ya no las podemos utilizar. Así es, el día lunes a la noche metió un parche y el día de ayer nos empezamos a dar cuenta de que aunque hiciéramos el truco de direcciones infinitas ya no estaba funcionando como debería ser y pues a muchos se les estaba descontando de las tres opciones que tenemos para las direcciones. Así es, por lo tanto, si tú eres una de las personas que utilizaba las direcciones infinitas, pues bueno, por el momento no está funcionando. Al igual en el grupo que tenemos de WhatsApp, si gustas unirte en la descripción de este video voy a dejar el link o el enlace para que te metas al grupo. Estaban comentando algunas personas de otros países que sí estaba funcionando, pero aquí en México no está funcionando. Vamos a seguir buscando, vamos a probar otras versiones de la aplicación, de la plataforma, versiones anteriores para ver si en algunas de ellas está ese hueco de seguridad que nos permita realizar, en este caso, las direcciones infinitas. Porque pues de alguna manera tiene que servir, de alguna manera tenemos que hacer que funcione. Igual estaremos actualizando la información. Si tenemos o encontramos alguna manera de que podamos tener otra vez direcciones infinitas, estaremos subiendo el nuevo método. Únete al grupo de WhatsApp. Al igual ahí vas a poder obtener una respuesta pronto, en dado caso de que encontremos alguna manera lo más pronto posible y ahí lo vamos a subir rápidamente para que puedan ustedes saber si pudimos solucionar este problema de lo que son las direcciones infinitas. Pero por el momento no está funcionando. Al igual si tú tienes alguna manera o sabes de alguna manera, pues bueno, te invito a que te unas al grupo y pues en este caso nos compartas la información. Claro, es beneficio para todos. Amigos, pues hasta aquí el video del día de hoy. Solamente era como un dato informativo de lo que está pasando, ya que pues obviamente en todo México, pues lamentablemente ya no tenemos esta opción que antes teníamos o este truco que antes teníamos. Así que amigos, pues hasta aquí el video del día de hoy. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal y des manita arriba al video. Compartas el video y actives la campanita que se encuentra en costa de la caja de comentarios. Sin más por el momento me despido. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.